Una de las personas que trabaja en la calle, o que por lo menos se toma el pedir, el cantar, el tocar algún instrumento en la calle, tiene una historia detrás. En la zona de investigación se encontró con alguien muy particular, un chico, Kevin de nombre, tiene 11 años y para él es su trabajo para ayudar en su casa. Entre los casos que hemos visto de chicos que piden en la calle, está este chiquito, Kevin, tiene ahora 11 años, ¿no? 11. Llevo 3 años haciendo esto. Desde los 8 años Kevin se dedica a pedir... Pero cantando. Pero cantando, sí, rapeando en el subte. Sí, señor. Antes había un hombre que le dijo que la amaba, era un chupero que ni 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 miraba, el mismo cobarde que de ella abusaba. Primero estabas con tu mamá, vos cantabas, rapeabas. Y ella pasaba la bolita, explicaba que es lo que nosotros teníamos. Donde vivíamos y todo eso. ¿Y qué explicaba tu mamá? Y explicaba, por lo menos, donde nosotros vivimos, todo lo que pasa en mi barrio. ¿Y sabes lo que me gustaría a mí? ¿Qué? Que vayan a hacer una entrevista allá en mi barrio, donde yo vivo, porque allá casi todos los meses que llueve, se inunda y siempre mueren chicos por la inundación. Siempre mueren chicos por la inundación. ¿Y qué diría tu mamá que dijo? Digo que sí, podía venir solo, por ahí yo estaba muy ocupada. Y cuando venía solo, corté como que me gustaba. Sí. Entonces yo me empezaba a mandar solito. Y dije, bueno mami, ya nos va a llamar por alguna semana y vemos cómo me va. Y a mí me dio re bien. Es todo ternura y probablemente estaba mirando una carta de lectores que alguien escribió el otro día, que puso hartos de los buscavidas que van por los trenes. Y hay buscavidas que están buscando una vida un poco más digna, como Kevin. Vamos a ver la segunda parte. Bueno, aquí vamos rapeando, detonando. Aquí estamos cantando, vacilando. Y yo sigo rapeando por aquí, Pedro, que muy pronto estemos con la gente aquí rapeando. ¿Cómo es un día tuyo? El día que me levanto, este, ayuda a mi papá a amasar el pan para poder, para que él pueda salir a vender pan en la calle. Mi papá vende pan en la calle a la mañana, para que él pueda salir a vender el pan. Y cada día que nos levantamos, nos levantamos bien temprano, más o menos como a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora te venís acá al suple? Tres, una y media, por ahí. ¿Te paga gente por hacer eso? Sí, más vale. Hay gente que me ayuda y hay gente que no. Porque hay gente que hay veces que le parece una boludez, pero hay algunas personas que se interesan en escuchar, que son raperas las personas, o raperos o raperas. Porque le interesa, porque lo que yo hago es arte musical y yo siento que se llama arte musical lo que yo hago. Y a mí me interesa mucho porque si algún día, no sé, si yo siento que yo sigo haciendo esto, a mí me va a ir muy bien en la vida. Si yo sigo haciendo esto, a mí me va a ir muy bien en la vida. ¿Y te encontrás con otra gente que pide? Hay veces, hay veces que a los vagabundos que duermen les dejo una monedita. ¿Vos? Sí, como que siento que como ellos están está mal. Pero yo sé por qué ellos están así, porque ellos quieren estar así. Yo sé por qué ellos están así, porque ellos quieren estar así. Pero a mí corte como que me da lástima. Kevin tiene 11 años. ¿Sabe todo? Si ustedes lo escuchaban recién, ¿no? ¿Sabe la calle? ¿Conoce la calle? Ellos están así porque quieren estar así. Lo ve todos los días, lo recorre, hasta los ayuda. Y Kevin, esperemos a esas historias que sobresale y que el día de mañana alguien lo escuche y le pueda ayudar, no solo a él, sino a toda su familia. Pero Kevin no pertenece a estas bandas de las que hablábamos antes, Sargento. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí. No, la verdad que es un ejemplo, es un ejemplo. Ojalá que se cumpla el sueño de este chico y que pueda llegar a ser un buen cantante, un buen rapero y que deje la calle. ¿Pero cómo son estas bandas? ¿Cómo operan? ¿Quiénes las conforman? Son organizaciones, no son precisamente la palabra bandas. Son organizaciones que, ya lo que hablábamos hace un rato, alquilan a los chicos, ya está todo manejado. O sea, son casas que están tomadas, hay gente que vive en la villa que no, toda la gente es igual, pero que sí que se dedican directamente a eso, a explotar a los chicos. Porque eso vende, explotar a los chicos, vende. Cuando vos ves una criatura... Se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, en Tailandia, gente que les quiebra los bracitos. Exacto, enseguida vos vas a querer colaborar, vas a querer ayudar, te va a modificar algo, vas a sentir algo, vas a querer... ¿Viste? Eso es lo que están haciendo. Entonces, lucran con esa inocencia. O sea, la palabra es esa, lucrar con la inocencia. En esta vista que teníamos de Kevin, que creo que es maravillosa, que no sé si es la realidad de todos los chicos que vemos en la calle, ¿dónde está el quiebre para que algo pueda cambiar? No, el quiebre... Yo te digo la verdad lo que pensé cuando veía esa escena. Realmente este chico tiene la creatividad y el impulso que no tienen los que gobiernan o gobernaron el país durante décadas en Argentina. Tiene dignidad. No, no, por supuesto. Tiene la dignidad que tiene, en definitiva, toda persona que trabaja. Por eso insisto en un punto. Cuando acá se discute el problema de las políticas sociales, la primera política social pasa por el salario y por el derecho al trabajo. Porque, a ver, la gente que está en la calle y que a veces se dice está porque quiere o está porque se acostumbró, la otra cara o la contraparte de esa gente es un país o una ciudad de Buenos Aires donde las necesidades de vivienda social, de obra pública, de desarrollo de agua potable y sanidad, le daría posibilidad a millones de personas. Pero, naturalmente, vivimos en una sociedad y en una economía que solamente considera viable construir aquello que puede comprar eventualmente una minoría. Toquemos un problema más que tiene que ver con la calle y con esta idea del último eslabón. La crisis habitacional. En la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas con problemas de vivienda y el que va a vivir a la calle es el último eslabón de un tobogán, de una degradación social donde está la persona que no puede comprar su vivienda, que no puede alquilar, que del alquiler se va a vivir a una pensión, de la pensión se va a la villa, de la pensión se va a la villa y después termina viviendo la casa. También convengamos que mucha gente del interior viene acá a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lógico, Lógico, si necesita vivir, necesita trabajar, yo no lo culpo. Muchísima gente viene, entonces por eso falta, hay carencia de vivienda, hay carencia de trabajo, porque mucha gente ve acá como un futuro la ciudad de Buenos Aires. Entonces... Pero esa es la falta de desarrollo en el interior. Claro.